Si, con esa luz asi Es un avion La barrera del sonido No, 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 que va, si tu no lo viera Si fuera la barrera del sonido Si, pero porque esta prendido lo que Andre, look at this, look up What is this? What is that? Se pone ancho, bro Que cojones? Se pone ancho y ancho y ancho Saca el video, se esta extraño con pingas Se esta cayendo pues eso Eso esta extraño con pingas, bro Que cojones eso, bro Bueno, esto es de Miami Si los extraterrestres vienen aqui Creo que nos vamos a visitar primero Que cojones eso, bro Tire el foto esta viendo para que ya lo veas Eso es un avion Oye, va para abajo, papu Hey homi What the fuck is this? What the fuck is this man? 80? 80? Hey, mira como se vira eso, como se vira de lado Pero viene para acá o que cosa? Hey, viene para acá, papu Tu crees? O esta virando para allá O esta virando para allá? No esta caiendo eso, bro Que cojones Que cojones eso, bro Look at this Eso va para abajo o va para arriba Ah, pero es que hace humo Pero con luz, no entiendo Pero por que prendido? Cuidado, cuidado Mira, desapareció Mira, desapareció Todavía queda, güey Oye, nos vemos, dale No sé No sé, no sé ¿No estás terrestre? Si verdad? Por favor dime que necesitas de foto